La mexicana María de los Ángeles Ortiz dio al país la primera medalla de oro de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 luego de ganar la prueba de lanzamiento de bala categoría F56-F57 que se realizó en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. Ortiz Hernández, quien de esta manera cumplió con el objetivo de subir al podio y ser la primera medallista de la delegación nacional, tuvo una excelente actuación en la prueba en donde desde el primer intento llevó su registro hasta 10.94 metros.